Aquí está la oficina de Sara. Sara, ¿dónde vamos? Cuando la oficina fue abierta para la oficina y cuando la oficina fue abierta, ¿cuántas personas llegaron tan rápido? Porque ya estaban esperando. Y esta es Samira, un poquito más atrás. Y este es el oficina de Samira. Y aquí están los tres. Sara, ¿dónde vamos? Ok, aquí está el oficina de Sara. Sara está yendo de azul, blue y Samira de sky blue. Ok, entran al carro, vámonos. Entra a tu car seat, Sara. Porque si no, Sara todavía usa su car seat. Porque todavía es uno baby. Está el cabezón. Yo no vamos a la puerta. Pero por eso hay medidor ahí. Anda adelante. Ahí hay medida para ver a cuál se puede subir uno y a cuál no. ¿Sara ya? Espera, es que no quiero grabar otros niños. Oh, sorry. Sara. Ay, ¡oh, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!